No quiero verte más hablando así, ¿no? Tenés 46 años, weón, peñeteñito, ya. Pégatela, cachado. ¡Puede, hasta cuándo me te lleve el pecaño de la costura, me lleve el pecaño de la costura, me lleve el pecaño de la costura, me lleve el pecaño de la costura, ¿sí o no? ¡Ah! Fíjate, peñeteñito. Por último, al présate, weón. Por último, al présate. ¡Ah! Tienes que ser como yo. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, qué, ah? Pensar. ¿Qué, qué, multifacético, weón? Pensar. ¿Qué, qué, qué, bacán? Más bacán que tú, Julio. ¿A dónde, peñeteñito? Habla bien, porque la otra va a ser un cumbrelosito. ¿Está? Ah, ya me voy a hablar bien. Habla bien, háblalo, Julio. ¿Está? ¿Está muy bien? ¿Qué te pasa? No, no me pasa nada. ¿Qué sucede, hombre? Es lo mismo, Julio. Es lo mismo. Es lo mismo, Julio. ¿Eso eres muy inteligente? ¿Cómo? Sí, inteligente, el mensaje, actor, cantante, músico, músico, músico. Espectacular, músico, compadre. Más, 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 más que Eduardo Raúl. Mucho más. Más que Beethoven. Más que él, compadre. O sea, incluso está toda mi familia aquí, son todos músicos. Preséntame tu familia. Ah, qué, 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 preséntamelo, puhón. Allá arriba está mi tío Mariano. ¿Y qué toca él? Él toca el piano. Bien, bien. ¿Venía la señora que está allá? ¿Ya quién es ella? Mi tía, la cleta. ¿Y quién toca a ella? La corneta. No, ya. No, no. La corneta. La corneta de Antolumenca. Yo también. ¿Para que la quince más? Nada más, pues, compadre. Sí, está bien. ¿Y quién está todo acá, peñito? ¿Cachai el compadre que está con las manos en los bolsillos allá? Sí, quién es él. Mi tío Federico. ¿Y el que toca? Ahí está tocando. Ahí está. No, 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 no. Ah, ahora en serio. ¿Sí, compadre? Eres espectacular. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, nada que durrón, nada que durrón, ¿no? No, 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 no. Tranquilo nomás. Vamos, vamos, vamos. No me llames la atención, no me sigas preocupándome. ¡Ah! ¡Eres lo máximo! ¡Eres de los hayanes! ¡Chayán, Chayán, Chayán! ¡Ay, Chayán! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ve! Te conozco. ¡Uy! ¡Haz el pedo! ¡Mira! ¡Haz la punta de los pies! ¡No! A ver, a ver, a ver. ¡Haz el de lo máximo! ¡Haz el de no así! ¡Ah! ¡Hocuña! ¡Haz, en serio! ¿Cómo quedaste? ¡Ah, está de alta música! ¡No, y pídeme lo que quieras, cualquier cantante! ¡En serio, compadreito! ¿Qué tal? ¿Y tú te acuerdas del rey de espada? ¡Ah! ¡Michael Jackson! ¿Quién no lo recuerda, Michael Jackson? ¡Yo lo recuerdo! ¡Yo lo lloré cuando murió Michael Jackson! ¡Yo también recuerdo un gran cantante del punk Michael Jackson! ¿Tú sabes cuáles fueron las últimas palabras de Michael Jackson? ¡Sí! ¿Cuáles fueron? ¡Au! 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 ¡Y empezamos con la música! ¡Au! 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 ¡Pin Floyd! ¡Au! ¡Ah! ¡Preséntame! ¡Así nos voy a ofrecar de gusto! ¡Pin Floyd! ¡Te gusta! ¡Me encanta! ¡Te gusta! ¿Te gustó Abra Berlioque Floyd?! ¡Sí! ¡Pero vamos a hacer cuenta que estamos en el festival de Busto! ¿el jurado nos puede ayudar de esa parte? ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! Busto! Busto! Binfloy ¡Mray! ¡Ah! ¡Macro! ¡Anche! Aca no te llamo, allá llamo A la última, porque te da, la, 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 la Ha venido, te llamo, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Pazzo Mira Última hora Mira Me tenía hasta aquí, bo Pues ahí es que la vida real yo te saco la Escuchamos, ¿estamos? Nada más Voy a cantar yo, tú Acompáñamelo a Ya, te acompáense Si, 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 me hay más No, no, me has pegado tres Ya t'olido paleta la vuelta ¿Ya? ¿Ya? ¿Ah? Seguro que dejé los pedos castigados ¿Ya? Relájate Yo me relajo Master El chanchito Desobediente Un aplauso para mi músico ¡Aaah! 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 De chanchito te sobreviente ¡Oi! 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 Sin permiso de la mamá ¡Oi! 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 ¿Qué? 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 Y ahora Pink Floyd por lo menos dos. ¡Oh! ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy, uy, uy, uy! ¡Huy! Por lo menos dos. Por lo menos dos. ¡Loco pollito! ¡Es el pío! ¡Huy! ¡Huy, uy, uy! ¡Huy, uy, uy, uy! ¡Como que hoy! ¡Los pollos pío pío como hoy! ¡Hoy, huam! ¡Hais visto una gallina poniendo huevos! ¡Hoy, uy, no! ¡Cállate! ¡Es el pío, 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 pío! ¡Vale! Yo me coloco acá ya porque he pegado caleta ya. ¡Pues bueno, pues sí, tipo! Estoy tomando de miedo ya. ¡Ah! ¡Ya yo me lo meto descuento! ¡Cállate! ¡Renaja la pina! ¡Renaja la pina! ¡Ya vamos! ¡No tenía hasta aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Ya se lo escucha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!